El día de ayer me llegó un mensaje por Instagram que me hizo una... Como que me daña un poco. Era un suscriptor, el cual estaba muy emocionado contándome que empezó a coleccionar las nuevas figuritas de Fortnite. El tema es que agarra y me dice... ¡Pashti! ¡Pashti! ¡Sé que te gusta mucho coleccionar álbumes de figuritas! ¡Pues mira! ¡Yo también comencé a coleccionar las figuritas de Fortnite! Agarra y me manda una foto de su álbum de figuritas de Fortnite. Amigo, tu álbum es tan trucho que duele. Duele en lo profundo. Algunos ya lo saben, quizás otros no. Yo también estoy coleccionando el álbum de figuritas de Fortnite. Así que querido amigo, dejadme decirte que este es el álbum oficial de Fortnite. Este, el azul, que brilla más que auto-encerado. No esta calamidad que me acabas de mandar. Me quedé un paquete para abrir, que lo guardé para abrirlo acá. ¡No, hijo! ¡Me tocaron dos plateas juntas! ¡Otra llama! Y la tricera, ¡ops! ¿Alguien tiene las 5 o las 6? Que son las del mapa. Realmente me interesa. Si las tenés, ¿me las mandás? Así que por favor, si alguno de ustedes va a juntar las figuritas de Fortnite, asegúrense que sea este álbum. Y hablando de Fortnite, la intro de hoy... ¡Uh! ¡Qué sensual! Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hermosos, hermosas, bienvenidos una vez más al canal de Pasti. Un canal que por alguna razón en las últimas semanas está subiendo videos a 360p. Chicos, no se falta que me lo comenten. Yo mejor que nadie sé que YouTube me está subiendo los videos a 360p. Por alguna razón que desconozco. No sé por qué lo está haciendo. Yo todo el exporto en Full HD en 1080. Ahora, si YouTube me quiere subir videos a 360p... Y problema de YouTube. Por lo general, después de unos días, el video se recompone. Como que se le saca el tic. Y vuelve a la resolución normal de siempre. Pero en otros casos dura. Dura varias semanas. Así que bueno, perdón por no ser tan perfecto. En el video de hoy, como vieron en el título... Yo sé que estoy sobreexplotando un poco esto de los hilos de Twitter. Pero es que realmente me emociona, me divierte, me hace reír a carcajadas. Y sé que ustedes también. Desde hace un tiempo, ustedes, mis queridos suscriptores... Me mandan a mí por mail hilos de Twitter que son dignos de reaccionar. Algunos hilos dan para hacer un video completo. Es decir, para vaciarlos a la primera. Pero otros están medios pobres en cantidad. Pobres en cantidad, pero no en calidad. Por esa razón, hoy vamos a reaccionar a muchos hilos de Twitter. Tengo cuatro hilos que me han mandado ustedes. Así que no alarguemos más esto. Vamos a empezar a reaccionar a estos cuatro hilos de Twitter. El primero, ahora que lo veo... Parece ser un hilo de memes y chistes. Vamos a ver qué tales son. ¿Cómo llama un vaquero a su hija? ¡YIHA! Espero que no todos... Quiero creer que no todos son así. ¿Qué hace un tamal en el hospital? ¿Tamalito? No fue... No, no estuvo bueno. No. Señora Orca, ¿a usted le afecta la situación económica? No, porque como dice el dicho, Dios aprieta, pero no a Orca. O sea... O sea, a mí no. Dios mío, son horribles estos memes, man. ¿Saben cuál es el árbol más terrorífico? El bambú. ¡Ja, ja, 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 ja! La cara del pobre dinosaurio que quiere hacer reír a sus amigos dinosaurios. No te preocupes, pequeño T-Rex. Nadie comprende tu humor. Pero pastis sí. Van dos soldados en una moto. Y no se cae ninguno porque van soldados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pasta más? ¿Qué tiene papá Noel cuando le falta un reno? Insuficiencia rena... ¿Soy el único idiota que se ríe así con este chiste de mierda? Había una vez un pez que quería ser locutor. Salió al aire y se murió. ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, por favor, no se desuscriban de mi canal por tener un humor tan malo. Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné. Pero no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo puedo contener, la puta madre! ¿A dónde van los ladrones? Arroba. ¿Qué guarda Darth Vader en su nevera? El... El lado oscuro. ¿Ya me pude ir yendo? ¿Quién es el hermano de Platón? Cucharón. Creo que este hilo me está pidiendo a gritos que pasemos a otro. Por favor. Abro hilo de sus narices. No sean tímidos, empiezo yo. ¡Palsión! Este tipo tiene una cara muy rara, amigo. ¿Qué es esto? La tiraba. Ok, la de Duffensmish, malvados y asociados, también era... Era rara. Era... Era fea. No tiene nariz, Mike Wazowski. Él no cuenta. Guinness World Records. Este es el récord de la nariz. ¡No me jodas! ¡Mira esa nariz, hermano! ¿Esto es real? ¡Uh! Este tipo tiene una nariz enorme. ¿Cómo es que se llama? De los simuladores. Es un actor argentino. Si sos de afuera no lo vas a conocer, pero... Tiene una... De todas formas, es una nariz que va con su cara. No vamos a decir que le queda mal porque es parte de él. ¡Hola, bebé! No, Voldemort no cuenta. ¡Uh, hermano! Owen Wilson. Yo tengo la teoría de que a Owen Wilson lo cagaron tanto a trompadas, pero de una forma... De una forma brutal. O sea, ¿por qué viene...? ¿Qué es esta parte de acá? Esto. ¿Ven? ¿Acá? Es la forma de un nudillo. Ahí te la dieron. ¡No, hermano! ¡Mira la nariz de esta chica! Es súper respingadita, pero súper mearche ultra hiper. Más que la mía. Eso que la mía es re... Bueno, la mía... ¿Qué digo? Yo le saqué la nariz a mi sobrinito. ¿Por qué cuando uno es niño se cree estas porquerías? No era verdad. Aparte, esto no tiene forma de nariz. Se nota que es un dedo, hasta tiene uña. Todo el mundo sabe que esta no es la nariz de calamardo. La nariz de calam... La nariz de calamardo es esta. Pasemos a otro hilo. Personas, animales o cosas en panorámicas mal sacadas. Como por ejemplo... Un perro de dos patas. Nada que analizar, ¿eh? ¿Qué pasó acá? ¿Es tu perro o tu elefante? ¿Firulais? ¿Firulais está bien? ¿Firulais? ¿Qué? A ver, si tapamos este lado de la imagen, el perro se ve bien. Pero no, de este lado no. Es como que le falta. No me jodas, casi que... Casi, casi que corre como Naruto. Lo hicieron sacuchito, ay, mi vida. Well, es un gato de dos patas y un cuarto. Yo no sé si la gente no entiende que las fotos panorámicas se sacan a objetos o situaciones que no tienen movimiento. Si vos sacas una foto panorámica, algo que se mueve y el resultado es una de estas imágenes. ¿Qué es esto, amigo? Posiblemente la foto más perturbadora que haya visto en mi vida. Esta es muy rara, muy rara. Si yo te muestro la imagen así, parece que está todo bien. Pero si la ampliamos, ¿qué pasó? O tenés una gemela que casualmente también trabaja en Starbucks. O hay fantasmas en tu trabajo. No, cuasimodo. Tiene como... ¿Qué te pasó? Acá vemos una panorámica que parece mal sacada. Pero si la vemos con detenimiento, esconde algo oscuro. Acá casual, tomándome unas vacaciones con el exorcista. Bueno, vamos a pasar al último hilo que tenemos el día de hoy. Que dice lo siguiente. Abro hilo de momentos incómodos. Momentos incómodos. Como por ejemplo, mi mamá en una noche de salir apurada, buscaba una remera. A lo que suelta unas puteadas a la mujer que limpiaba en casa en ese momento. Al día siguiente, mi hermana de 6 años, le cuenta a la empleada. Mamá dijo que era ser una pelotuda. Mamá dijo que era ser una pelotuda de mierda. Porque no encontraba su remera. Yo de testigo. O le aumentamos la hora de salario, o te buscas otra empleada. Comiendo con mis ex suegros, quise toser y se me escapó un pedo. Ok, hasta ahí ya es malo. Pedí disculpas y de la vergüenza me quise levantar. Se me enganchó el mantel en la ropa y tiré toda la mía. Imagínate la cara de tus suegros. La secuencia. ¿Están sentados en la mesa? ¿La novia de tu hijo se tira un pedo? Se levanta y tira todo el mantel con tu plato incluido. ¡Por Dios! Una vez estaba en Paraguay y se me escapó un... ¡Wow! ¡Re paraguayo eso! Seguido de un silencio bastante incómodo. En ese caso, ¿tratás de arreglarlo o te quedás callado esperando que se arregle solo? En el kiosco de mi mamá, tiene anotado en un papel los que sacan fiado. A lo que viene una señora que es ronca. ¿Qué es el ronco? Que... ¿No es un escangoso? ¿Cómo es ronco? Y como no encontré el papel, le grité... ¡Má, cuánto debe ronca! A lo que la señora dijo... Yo me llamo Marta. Conocí personalmente a una chica que solo conocía por redes sociales. Cuando llegó me dijo... ¡Hola, ñeño! ¿Cómo estás? Y yo le respondí haciendo la misma voz. Pues pensé que era un chiste. Ella era gangosa y yo no sabía. Nunca más nos volvimos a hablar. La chica se llama Lelo. Dios mío, qué situación horrible, man. Fuimos a un... ¿No fue? Fuimos a un evento que la entrada era un producto para el hospital. Mi amiga leyó mal y caíba conmigo. Qué aparato, hermano. Mi vieja tiene la costumbre de decirme enfrente de una persona que no conozco... ¿Lo conoces? ¿Te acordás? Que una vez dije no, no la conozco. Y bueno, quedé medio como el orto. En realidad, es la respuesta que todo el mundo debería dar. Mi mamá me hace exactamente lo mismo. Y nunca puedo dar esa respuesta. Siempre digo, sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? No sé su nombre. No sé quién es. Y lo único que espero es que no me pregunte nada del pasado que yo no pueda responder. Mi papá me fue a buscar a la primaria y atropelló a la mamá de una... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo el llevar a tu hija al colegio también atropellando a la madre? No, eso está mal. Una vez entré con mi vieja a un velorio lleno de gente. Cuando terminamos de saludar a todos y fuimos al cajón, me dice, qué cambiada que está, ¿no? Nos habíamos confundido... ¿Te confundiste de velorio? ¿Te acercaste al cajón de otra persona fallecida? ¿Y recién te diste cuenta al final? Yo creí que mi vida era una cagada, ¿eh? Una amiga me preguntó por qué en vez de usar mi segundo nombre no usaba el primero, Marina. Y le dije que porque no me gustaba el apodo Mari, que me parecía nombre de vieja chota y horrible. Su mamá se llamaba Mari. Dios mío. ¿Sabes jugar al Tutti Frutti? Porque seguramente en el momento que estés viendo este video, si es que lo estás viendo cuando lo publiqué, en este momento me encuentro en streaming jugando al Tutti Frutti con mis amigos y quizás algunos suscriptores. Así que nada, te invito a que te bajes la aplicación de Streamcraft, te crees una cuenta, me busques y me sigas para que vengas a jugar con nosotros. Si es la primera vez que me subes mi video, por favor, suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Seguime en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Ahí podemos charlar, me dejas tu número de teléfono. Quizás un día de estos te puedas llamar. Nosotros nos vamos a reencontrar este viernes en un nuevo video. Así que chicos, hasta entonces recuerden portarse bien, hagan la tarea, coman vegetales. Yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Cada vez puedo menos. Estoy perdiendo mis poderes. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!